6-1, normal y no se ha grabado, pero bueno, jugué un partidito de mierda de... De... A ver, al fin... Uf, no sé, mierda Mierda No sé si se vio el final del partido que acaba 9-8, que gané remontando a la épica al final Luego me eché un amistosillo de mierda por un objetivo diario Y abrí el sobre y me tocó Mario Suárez Uy, Mario Suárez Eh... Mario Balotelli En 82 de media italiano, alright That's all, my friend